La concejal de Medellín, Natalie Vélez, muestra su preocupación por los casos de violencia sexual en la ciudad, que en lo que va de 2018 llegan a un registro de 1.978, de los cuales 518 casos se han perpetrado a menores entre los 0 y 5 años. A la corporada también le parece inaudito que el maltrato infantil haya incrementado en un 173% en 2018, con 2.515 casos. Ante la realidad de los niños, niñas y adolescentes en Medellín, el Consejo de la Ciudad realizó un debate sobre maltrato infantil en el cual los menores tuvieron la palabra e hicieron un llamado para que se les protegiera y no se permitiera más la vulneración de sus derechos.